Buenas noches. No deslices, como dicen muchos en TikTok, esta es una... quisiera compartirles una oración. He tenido unos días difíciles, un año muy difícil, pues para toda la humanidad. Pero como buen católico, yo fui, asistí dos años a la iglesia cristiana, aquí en Cali, paso ancho con 69, la casa del Nazareno. Me retiré y hoy de nuevo soy católico desde niño. Pero pues la diferencia que existe entre el catolicismo y todas estas religiones son, digamos, básicamente la adoración a imágenes. Y que nosotros de pronto adoramos a la Virgen María. Ellos la respetan, más no... esa es una gran diferencia que tengo en mi altar. Pero quería compartirles una oración, un salmo, hoy que estoy solicitando, como dice Juan, que necesitamos un milagro, nos acercamos a él. Esta es nuestra Biblia. Les quería compartir esta palabra. Tú lo estarás contemplando con tus propios ojos, tú lo verás con tus propios ojos. Y verás como Dios les paga a los pecadores y exclamarás. Oh, cómo eres tú, Señor, cómo eres mi esperanza. Tú, oh justo, has escogido al Altísimo para si lo tuyo no llegará a ti el mal ni el azote te acercará a tu morada. Porque él mandó a sus ángeles que cuidasen de ti, los cuales te guardarán en cuantos pasos dieres, dieces. Un gusto saludarlos. Católico, practicante, hacemos el rosario, saliendo otra vez de COVID, creo yo, contaminado con COVID. Pero mis redes sociales son, escuché ahora una frase muy bonita, no nos podemos morir sin enseñarle a las personas lo que uno haya aprendido en la vida. Por eso mis redes sociales las hago con gusto en estos momentos que tengo el tiempo, como dice un primo mío. Les quiero expresar que lo que sé de pintura, los haré en la calle. El proyecto comenzará de nuevo con mucha fuerza en todos los puntos de venta. Cómo se hace un traspaso de un vehículo, de una vivienda, cómo tramitamos una cosa, la otra, les muestro la ciudad y especialmente pinturas. Un abrazo y que Dios los bendiga. Feliz noche. Y gracias por los seis mil seguidores en TikTok de mi perrita. Ya tienes seis mil seguidores mi perrita Luna. La amamos con todo el corazón. Un abrazo para todos. Que Dios los bendiga esta noche y siempre. Amén.